Ella, ella, mucho caviar, sí, el fruto de este, va, va Pasa la vida y no, sí, sí Pasa la vida y no, puedes pararlo, no Pasan los años, la aguja gira en el reloj Pasa la vida y no, puedes pararlo, no Pasan los años, la aguja gira en el reloj Ya no recuerdo cómo era todo en el pasado Ya no recuerdo tu sonrisa en el rostro apagado Ya no recuerdo cómo era contigo a mi lado Ya no recuerdo nada y ya lo he olvidado Y solo lo real y lo escrito y solo son leales Y chicos, cuántos salieron invictos, cuántos siguieron al resto Muchos pasaron, cual barba, algunos dejaron lo bueno Algunos dejaron lo malo y otros, na, na, na Así que vuela, ahora que tienes alas, sí, puedes vuela Aprovechando y todo lo que nos queda Y lo que piensen los demás que más dan Yo a mi play, yo a mi fly, yo a mi say Pasa la vida y no, puedes pararlo, no Pasan los años, la aguja gira en el reloj Pasa la vida y no, puedes pararlo, no Pasan los años, la aguja gira y gira y gira y gira y gira Sala vez, las vuelves a la vida y gira ¡Gracias!